Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Nikkega de Subvictory muchachos y con todo lo que hemos tenido de navidad todavía continuamos con más cositas, más contenido ya tenemos el evento de cooperativo, lo cual es una pasada, es un evento excelente, es un muy buen modo de juego pero aún nos falta por revisar la nueva modalidad que ha entrado al juego en este mismo diciembre que sería el PvP, la arena PvP, algo que muchos han estado comentando y pues bueno, vamos a entrar en este video a mirarlo un poquito más detalladamente entonces vamos, sencillamente aquí en ARK, le damos y ahí tenemos los distintos modos de juego que son bastantes, ahora tenemos la arena PvP muchachos y hay cositas que comentar, así que podemos charlar respecto al tema Creo que se llama Mustang el tipo, ¿no? Bueno, tienen buenos actores aquí, la verdad ¿Qué tenemos muchachos? El modo arena se ve increíble siempre, siempre resalto que el Nikkega tiene muy buena interfaz todo el aspecto visual es muy brutal, es impactante parece verdad que uno entraba, wow, el mega combate ¿Pero qué resulta acá muchachos? Tenemos tres modos de la arena los cuales solo tenemos desbloqueados uno dice especial, bloqueado, dice servidor bajo mantenimiento o sea, algo que va a estar a futuro y luego por acá tenemos abajo Champion Arena eso me llama la atención le damos acá y dice condición para desbloquearse preparándose o sea, tenemos dos modos extra en la arena PvP ¿no? Que algunos dijeron, ah, es que solo eso bueno, sí, tenemos el otro que ya vamos a entrar a mirarlo pero estarían llegando dos totalmente diferentes entonces, ya vamos a hablar respecto al tema de lo que yo creería que llegaría en esto pero, de momento, vamos a entrar aquí que tenemos, digamos, la arena normal dice Ruki entonces, entramos en este modo muchachos y se fijan que tenemos por temporadas tenemos cuatro intentos diarios si quieren hacer más, les cuesta como 100 gemas que bueno, eso depende de cada quien si quieren rankear o no esto obviamente es los que meten más, compran gemas pues le hacen y se sacan más recompensas entonces, entramos aquí tenemos algo que he visto en otros juegos no voy a decir qué juegos el modo arena PvP esta primera parte porque tenemos tres de los cuales solo uno está desbloqueado esto es más automático van los muñequitos chivis y se enfrentan contra otros no hacemos nada me recuerda mucho a otros dos juegos que tengo muy, muy en mente de hecho, uno de esos lo juego pero, así iría este modo no es tan impactante, la verdad no es competitivo así tal cual como quisiéramos y acá lo que tenemos básicamente es que hacer un equipo de ataque y así mismo queda un equipo como de defensa el de la inteligencia artificial entonces, en estos intentos diarios que son cuatro muchachos vamos a sacar tickets y tendríamos que ir a una tienda primero revisemos la tienda y luego volvemos a este espectacular modo de juego entonces, le damos aquí en Arena Shop y fíjense lo que tenemos acá muchachos cositas interesantes las armaduras bueno, realmente si ustedes llegan después del capítulo 12 13 en adelante ya les están dando equipamientos morados y si derrotan al taladro por lo menos si llegan hasta la Stage 7 se estarán sacando equipamientos morados si lo derrotan totalmente en las nueve Stage al taladro se sacan equipamientos ya morados así que esto la verdad no me parece tan impactante teniendo en cuenta que lo morado pues es más top luego por acá tenemos estos elementos los Code Manual y esto es básicamente muchachos para subir las skills de nivel de los personajes dependiendo del tipo fíjense que acá tenemos estos dos de trueno y acá están del agua por ejemplo estos le van a espectacular a Scarlet y a Maiden estos van con Helma estos se los van a pedir cuando están subiendo sus habilidades a cierto nivel la base skill y se los piden en gran cantidad entonces digamos que acá hacer esta arena pvp serviría bastante para buscar estos 3600 tickets y comprarlo fíjense solo es uno y con uno compramos 16 luego por acá tenemos esta cajita especial acá es para seleccionarlo fíjense que por ejemplo acá nos dice Zeus Code Manual y acá pues nos dice Site Code Manual acá nos dice para seleccionar tenemos de esas cajas y se sacan si no va al recuerdo Simulation Room ahí pueden sacar de esto y acá básicamente ustedes abren la cajita y escogen por los tipos que quieren entonces que de trueno que de viento que de acero etcétera entonces obviamente acá pues ustedes van a ir por lo que más necesiten está bastante bien para ir aumentándole las skills a los personajes ya que tenemos como un límite de obtención de estos elementos que si eran la Simulation Room entonces luego nos devolvemos al modo arena pvp y que tenemos aquí muchachos tenemos estas cuentas y tenemos los intentos diarios obviamente acá estaremos enfrentando cuentas que nos regala por decirlo así la victoria el mismo juego y ya conforme van avanzando de liga pues ya se estarán enfrentando a los equipos defensores de lo que serían cada una de las cuentas que estén en su servidor que es de lógica porque este estilo de pvp lo he visto en juegos y en uno en particular pero bueno entonces lo que vamos a hacer es entrar aquí en cualquiera entonces le damos acá batalla gratuita la interfaz y todo se ve muy bonito de verdad parece así todo competitivo pero les digo muchachos esto no tiene nada de competitivo entonces entramos le damos que si iniciar ustedes pueden colocar cualquier equipo le meten la epicidad con la voz eso está bastante bien ahorita aumentamos un poquito más porque aquí no acaba muchachos fíjense todo esto es automático entonces se enfrentan eso es y este es el espectacular modarena pvp ya ojo que todavía nos quedan tres intentos muchachos entonces no pueden decir que es que se les acabaron no es que esto pide mucho tiempo nada muchachos vamos a darle a este equipo ahora tiene tres mil de poder la voz y este sello es súper famoso en Japón de hecho le recuerdo voces de algunos anime de hace años fíjense entonces sí que enfrentamos a las neques del otro equipo entonces nos faltan dos intentos más son cuatro diarios estamos comiendo cualquiera al random vamos ganando acá puntos vamos supongo obviamente subiendo de liga que ya vamos a revisar también acá había una sección de recompensas muchachos este video tenía que hacerlo sí o sí dedicarle a esto comentarlo opinar ran 14 bueno es lo típico es lo típico obviamente tenemos que subir hasta llegar al primero entonces que tenemos por acá muchachos había una lista acá fíjense de recompensas entonces están las diarias si se fijan acá y luego está la season reward entonces por temporada ustedes se ubican acá ¿no? entonces no que estoy en el ranking tal entonces me van a dar diario estos 1.210 tickets o cuando acabe la temporada me dan 12.000 esos tickets les llega a la cajita de siempre a la box a la gift box donde nos llegan los tickets donde nos llegan las gemas donde llegan todas las recompensas a diario y eso es siempre en el login entonces yo estoy por acá en el rank 14 entonces tendríamos que tener por aquí 1.200 así que es lo que hemos estado sacando y al final estos tickets que bueno por semana estar comprando lo que son los code manual viene bastante bien para subirle las skills al personaje muchachos entonces ¿qué más falta por mirar aquí? no, esto es muy básico ¿no? acá nos lo dicen de una vez fácil de entender acá tenemos los ticketsitos 2.500 acá ustedes van acomodando su equipo fíjense ese es con el que pelean y aquí es el defensor ¿sí? esto se puso automático la verdad entonces colocan ahí cualquier personaje y esta sería digamos la cuenta la inteligencia artificial que los defiende cuando los ataquen otros ¿no? entonces pues si tienen un buen equipo al otro se le va a dificultar entonces vamos a ir con el siguiente muchachos que esto está super ultra mega hiper épico entonces tenemos el tercer intento bueno muchachos esto parece una ruleta entonces se dan ahí es que uno ni parpadea ya se acabó la pelea entonces cuando terminen esto fíjense acá les va a decir iniciar batalla entonces ustedes van a gastar 100 gemas para continuar rankeando y subiendo obviamente no lo hagan pues si quieren y les sobran las gemas adelante pero con los 4 intentos basta muchachos es un pvp del típico del clásico que interactúan bueno ahí está por lo menos es un modo de juego para obtener recompensas para subir las skills de los personajes pero esto de competitivo no tiene nada entonces muchachos nos devolvemos por acá teníamos ranking por acá estamos vamos a echarle una ojea como a la cosa por acá estoy aquí bien con 1100 puntos fíjense por acá ya hay gente dándole bastante duro eso siempre va a estar eso siempre va a estar y bueno ya sus recompensitas no descuiden las 4 videos diarias fíjense que no se demoran yo creo que ni 3 minutos lo que pasa es que yo lo alargo mientras hablamos y explicamos listo no tiene ciencia ahora para finalizar muchachos que tenemos estos dos modos que me despiertan bastante bastante interés se acuerdan que yo les había hecho en algunos videos anteriores que la arena pvp venía siendo como atacando unos raptures en tiempo real y que nos contaran como cierto punto y que a la final dicen por ejemplo no se este jugador saco 14 mil puntos y este otro 15 mil pues gano yo y me llevo los puntos etc pues ese modo vendría siendo uno de estos dos muchachos no sabría decirles cual porque se desconoce pero estarían llegando más modalidades a la arena pvp tenemos este especial y el champion harina que hombre es que de verdad uno puede sacar muchas teorías esto de champion harina me suena más de verdad a competencia a ir directamente con otro jugador que puede que sea el que yo les digo donde si ya estamos jugando disparando a los raptures y enfrentando a otro y el especial no tengo ni idea es que podrían ser cualquier de esas cosas pero lo que les comenté es algo que se había comentado tiempo atrás entonces puede que si llegue y el tercer modo no tendríamos ni idea pero eso ha sido una cosa segura muchachos estos dos prometen ser mejores prometen ser mejores prometen ser más épicos prometen que vamos a tener más interacción con los personajes y obviamente como serían dos modalidades nuevas dentro de la arena pvp pues más recompensas que es el punto positivo de esto muchachos que hay bastantes cosas dentro de los mismos modos realmente si solo hubiera sido lo que les mostraba pues como como me como me pero si tenemos más cositas que se vienen entonces hay mucho más contenido que me parece espectacular porque le da uno para más para más acá dentro del juego mirar que hacer el contenido que si algunos no duran mucho como estas batallas pero se vienen dos modos más no sabemos cuando los desbloqueen pero una cosa es segura y probablemente hasta el otro año porque tendrían que entrar las batallas de gremio y las batallas de gremio no son como esto eso si es en un cooperativo con los integrantes del gremio luchando contra los otros gremios a ver quien saca más puntaje derrotando jefes eso si suena más épico y mucho más brutal porque es con los compañeros de gremio pues nada muchachos ese es el legendario modo arena pvp en comienzo recuerden vienen dos modos que prometen ser mucho mejores pero este es como el abre bocas por decirlo de esta manera así que si no son de esos jugadores que les gusta mucho el pvp pues esto les habrá caído perfecto porque competitivo pues no tiene mucho la verdad no descuiden esas cuatro vidas entren a diario háganlo se sacan esos tickets van y los intercambian en la tienda de rupees se sacan esos code manual para las skills que estén subiendo dependiendo del personaje y su atributo y eso es todo en esta ocasión muchachos pues nada espero les haya gustado el video se hayan divertido a mi realmente me causó bastante bastante gracia eso es lo que tenemos de momento para analizar para comentar se vienen como repito nuevamente más cosas así que tranquilos muchachos se vienen más cosas al juego más contenido el mismo modo arena tiene otros dos modos que obviamente no va a ser eso no va a ser eso va a estar seccionado por distintas modalidades y gameplay entonces ya miraremos pero repito eso tiene pinta de llegar dentro de un tiempito probablemente el otro año para que la gente se vaya adaptando también al juego a sus equipos vayan armando las cosas vayan fortaleciendo cuando lleguen cosas más potentes más complicaditas pues ya estar más óptimos más sólidos con nuestros personajes así que nada muchachos acá lo vamos a dejar recuerden suscribirse activar la campana un buen like para que youtube nos siga recomendando ustedes no me pierdan a diario de ningún video con todo tipo de contenido de este juego y también en directos que me sigan en twitter por allá publicamos otras cositas que les pueda interesar también de esto mismo el like y por allá también informo cuando vamos a entrar en directo además que también apoyan un montón recuerden ahí abajo tienen la pestaña unirse para hacerse miembros del canal disponen de unos beneficios y que de verdad ayudan un montón a todas las movidas y que esto fluya a diario de manera recurrente le agradezco a todos a todos los que se han hecho miembros que somos bastantes y si están interesados ahí abajito así que por acá los espero y bienvenidos y nos vemos dentro de un rato con más videos de Nikke porque hay más cositas para comentar de su interés que necesitan saber para divertirnos y muchísimo más chao